Bueno, estamos en presencia de un nuevo derrame, de un nuevo desastre ambiental en territorio de la comunidad de Huancurá. No ha pasado ni una semana del otro derrame grande que hubo y ahora hubieron tres derrames múltiples, también dos en la batería, de la batería 2 en los colectores 1 y 2, y ahora acá en la batería 7 de Puesto Hernández, los otros ocurrieron en Desfiladero Vallo. La verdad que, bueno, es lamentable estos grandes derrames que ocurren en el territorio de la comunidad, que como decimos siempre, no tan solo afectan a la comunidad, sino también a toda la sociedad de rincón y aledaña, porque estos son derrames y son contaminaciones ambientales que perjudican totalmente a todos. Así que esto es lo que está ocurriendo habitualmente en el territorio de la comunidad y que afecta a todos nosotros.